como cambio aquí la madre de mi vida del amor hermoso me lo quita me lo quita me lo quita me lo quita apu se va de los simpson va vestido de homer simpson homer homero homero simpson hay que conseguir 30.000 homero simpson hay que conseguir 30.000 en chavalería salen solo de mano y salen de cemento tambien mierda tio ya activa la electricidad vale me encanta ruben abre tu ahora las siguientes puertas para conseguir una caja vale espérate vamos a lo de lisa simpson vale ok que tu sabes donde esta si vamos a aguantar deja un tuyidito tuyidito? un tuyidito hola ahorita vecinito estamos aqui jugando en el mapa de los simpson de los thompson homer homer simpson el tio mas grande uuuh que grande como entra eso eh? eso entra... farfarla farfarla vende esta no hay ningun tuyidito me encanta a mi no me quedan ya te lo vas a matar tio sale uno sale uno vale vale aguantadlo vos otro vale? espérate que este va viniendo por mi vale aguantad ese espérate que hay otro tio joder y mas y mas cuidado 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 con este no matar de fuera eh? el de fuera no lo matéis el de fuera farfarla y yo 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 pero aguantadente hay aqui compadre me cago en los muertos ya estoy al carajo me reviento la cabeza tendran que haber los vecinos bicho vale cuando me digais que pueda entrar yo 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 mil falta mil vale pues otros mil pero que esta pasando y aqui falta otros mil venga raun tienes que gastar dinero dame un segundo raun ya coño yo si estaba esperando para controlar bicho claro yo voy con el que mareo compadre no se ve na donde es? enviale tu eso esta de aqui el cartel de lisa simpson? si y ahora que? una auto torreta son mil el que? lo de lisa simpson clear debris ostia bobo le va a dar si voy 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 a poner una ventanita o algo eso eso te va a quedar uno? es que no se distinguen las paredes tio que mareo si totalmente que mareo tio y el telefono vale para algo no? no habia un telefono aqui ah no era la cosa esa para poner musica eh tenemos mas sitio aqui para me encanta vale hay que coger 2500 para el este vale? bueno raun y aqui te puedes comprar municion y de todo pero esperate 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 donde es? vale 100 esto abridlo aqui porfa mmm yo no tengo dinero pero donde estais tio? os he perdido fuera 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 ya estoy afuera salido a casa ya me puedo salir vale aaaah vale que abre la puñecita esta y aqui tenemos la ppsh abra aqui abra aqui raun voy 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 habla aqui a usted para que vea como va funcionando esta vaina cojones no vea aqui tenemos what? what? tienes que agachado agachado todo el rato si pero es que lo esta sacando todo el rato que cojones pasa tio? no lo se do not press no 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 me deja tio do not enter bueno aqui tenemos la ppsh ahora tu sabes a conseguir puntos ahi a fondo le doy a esto le doy a esto ah vale venga a hacer puntos como cabrones no no pero cuchillo cabrones no se le doy a ya no como que no si tienes comando de modeng warfer 2 hola No me queda dinero Yo voy a apagar ya el aire creo Ah vale que puedes llamar Me compro la carabina tío Si no no tengo ningún arma Chavales, bueno no Necesito que me cubra ahí No Negativo Lo que es por dos Vienen mucha gente Cabum Cabum No, no, no Que no Me voy a comprar PPSH Muy bien Cobra, cabum Yo no puedo comprarla Ahora Cobra Cobra Venga, corre El bar de Mou El bar de Mou El bar de Mou Bum Mierda Bum Sin patas Y sin vida Y sin nada Vale, esta Ya tengo yo el titan Vamos a parar Para nosotros Oh Perfecto, mame Joder, si Vamos a rajar Y yo para que no me quites los míos Raúl, esta es mi zona ¿Y cuál es la mía? La tuya esta de la esquina Ah, claro que sí Venga, chupa la hermano Yo las notas Tu vas a tu zona, ¿no? El noto Tu vas a tu zona, ¿no? El noto Estaban detrás y no te estaba dando cuenta. Voy a comprar la PPSH. Malparido. La PPSH de oro. Pequeños marsupiales. Los perros tienen que comer más. Si. Puedes comprar munición. Puedes comprar un x2. Insta kill. Yo te voy a comprar titán. Vale. Aquí está el cuchillo Bowie que lo voy a comprar ahora. Voy a comprar el cuchillo Bowie. Espérate un momentito. Ya estoy todo recargado. Lo mío también es bueno ya. Let's go. Let's study. ¿Tenéis titán comprado? Sí. Vale. Puntos dobles. Puntos dobles. Puedes comprar munición. Sí. Si te lo he dicho antes. Si te lo he dicho antes. Puedes comprar munición. Punto doble. A por ver. A por ver. A por ver. Es verdad. Como es. Es una de esto infinita. A ver si te pone a matar. Pablo. Después tenemos que hacernos 30.000 o 300.000 puntos. 30.000. 30.000. A ver chicos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. La otra no daban ni la gracia. Ni la gracia. Ni la gracia. Y ahora aquí da. Ah. Y me voy a comprar las piscolas cuando tenga 3.000. ¿Sabes? Porque la PPSH tarda mucho en recargar el. Yo me voy a comprar un arma. Jeje. Porque aparte de la PPSH. Pero. Aquí te tienen que echar ni más cositas. ¿No? O sea. Es que está el Bowie. Pero en verdad el Bowie no me lo voy a pillar. Pero no entiendo lo de la sala esta tío. Porque. No puedo entrar. Que está. Para reírte de ti. No tío. Ah. Hostia. Era el que quedaba. Vale. La caja está aquí a la izquierda. Si. F*** que hay pica. Wow. Que habéis abierto. Pulse Bowie. La puerta de aquí de la izquierda. Ah. Vale. Que comenzaba la caja. La caja. La caja. La caja. Vamos chavales. Uf. Me gusta la maximum. Ahí KABU. No lo cojo. Vale. Ahí KABU. No lo cojo. Vale. 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 Yo no he munició así bien fresca entraría. ¿No tiene munición? No No, de la premisa se puede comprar Mamona, y tiene Casi, bueno, más de 6.000 Comprarse Si me dejáis a uno para poder comprarme las cosas No Perdón, vamos, si voy a morir, no tiene cabeza Ya, ya Necesito tirar de caja o algo, tío, no hay caja, sí Que vienen Que vienen La formada es a cruzar Munición Espérate, que me nota Agurro, agurro Si, si, lo sé, lo sé Ah, vale GG GG El mapa que estaba guapo también era el del Super Mario Buah, hace una locura Había uno del Minecraft, ¿no era? Ese también tiene... Ese llega marfila y por una cosa que no sabíamos nos mataron Hostia, que putada Pues podemos hacerlo Cabrones, no me tiene granada para acá Va bien, mejora la VPSH ¿Te la va a mejorar? Si ¿Dónde está? Aquí Arriba del titán Coño, me ha asustado No te esperaba ahí ¡Jolines! Se llama VPSH Cuando me digáis Ya ¿Ya? Por mi ya Por ya Dale, dale Dios santo, como ha muerto ese hombre Ha caído puyado, un tiro ha caído Desplomado Rendido a sus pies ¿Qué diferencia hay? Ah, vale, que la tuya ahora tiene una parte normal Bueno, no sé ni cómo disparar Vale, escupe bala, ¿no, Rubén? Sí, un poquito Sí, un poquito Pero tiene un cargador más grande, creo Yo por lo que estoy escuchando O sea, me mata, me mata ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? No sé Creo que te has enganchado ¿Qué ha enganchado? Claro, me quedaste pillado ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Espérate, espérate Me muero, me muero, me muero, me muero Voy, voy, voy Córrele Córrele Vale Ya ¿Qué ha sido esto? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te ha pasado lo mismo que a mí ¿Qué? What the fuck, papus Corre Me matan, me matan Iyuyuyuy Otra, lo mismo Le he quedado pillado ahí ¿Pero sabes por qué, eh? Porque sale un zombie del suelo Claro Y no te deja pasar, tío Está muy mal hecho, eh Qué fucking shit Corran, corran Qué fucking... Y yo, y no llegamos a 30.000 ni muertos, eh Este punto mapa es complicado No tengo más balas Corre, salva al buo Mátalos todos, mátalos todos Te viene, te viene, te viene Mátalos todos, mátalos todos Arbu, bueno, arbu era Ayuda Déjalo, 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 no lo mate Sí, sí, yo tengo que comprar a Titan, tío Uff Los tres Totalmente, yo no tengo ni dinero Para Titan Pero es por eso De repente me he quedado pillado Ahora te sale un zombie del suelo justo delante Y te está apagando la zona, no puede salir Es que ha sido súper extraño Porque estoy ahí de repente Se me queda como pillado Mira, si puedo salir, guau Porque no puedo, tío Anda para adelante Sí, sí, está andando para adelante Y yo, si no usa las trampas, cabrones ¿Vale? He tenido aquí trampa Hostia, perro Y yo, dejadme la misma, porfa Quedarse aquí en las que irán conmigo Vale Para conseguir los puntos para Titan Porque si no me fallan No, vale Ya tengo el dinero suficiente, ya podéis matar Yeah Yaaay Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much I'm going to buy a Titan, ok? El ultimo tiene que tener tu eh Si Todo recargado Yo estoy Pues nos vamos Pussies Que sois unos pussies ¿Dónde estáis tío? Te meto tonto Que viene Es que se ha negado a baston eh Anda que le voy a dos palillos Con la vida Mira, mira, es verdad Si te enganchan en los pinrelais no veas Te vienen, te vienen, te rodean Pero como me han matado Como me han matado Es imposible tío Y yo si es que lo he tirado Ya Tengo que matar tío Usa el cuchillo, usa el cuchillo Da igual, creo que te hagas lo mismo eh ahora Vamos, yo sin titán no me voy a poner a usar cuchillo, ¿verdad? Ah, bueno, no me meto, ¿no? Y ahora por dos Y una hostia Es que mi arma no mata tío Está con la menor No, esa arma tienes que mejorar la obligatoria Chavales, dejadme uno para mejorar Espera, espera, creo que solamente hay uno eh No, aquí tengo yo otro Voy a intentar A ver si Vale, tu chido Matadlo Perfecto Se lleva de tiro hasta las manillas Vale, voy a mejorar la La PP Qué cojones Qué raro se va Me moto, estás fijao Mírame cómo va bajo las escaleras tío Sí, como a tiro Sí, como a tirones, ¿no? No, 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 no Toma el eso eh Es que cuando digas Darte, voy a mejorar A la José María Ahí va Quiero que me voy a comprar la caja tío Uy, una Thompson va a salir mas barata de lo que vale 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 si dame un segundo 2,3 y yo presiono? presiona ah que es? dale ah te da daño te da daño te da daño fuertemente te da daño fuertemente pero esto se puede usar sin dinero prueba si no no funciona no 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 vamos a hacerlo por las pardas vamos a tener que ponernos los dos y dejar que entren si, si, si porque es que allí con los de bug que hay no me apetece que no haya otra vez pillado totalmente es que esa parte tiene mucho bug ese x2 me interesa bastante pilletelo me puedo, me puedo ahora que voy a poder como se me buguea el sitio cuando aparezco por ahí es un chance chicos un munición tirémonos 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 no tío eh pero cuanta gente hay ahí no joder porque estaba ahí fresquito estaba ahí medio que con el ventiado y igual te va a caer fresquito ¿Vais bien? por ahora si vale chujua el psh está haciendo de la suya 30.000 aún ese cómo es una chatea que te hayaikat al suelo ya lo ves La verdad. Otra vez. Quinta kill. Perfect. Perfect. Oh my god. Cinco dobles. Me lo había gastado esta, ¿no? Once mil punta, co. Mata. Oh, ¿tú que has entrado? Sí. Me ha vuelto loco. ¿Y ya se le da? Mejora la Thompson. Ah, ah. Ahora me dice si va bien o no. Joder. Tiene un cargado más grande. Y una cadencia que flipas. Ostia, detrás. Uff. Los cabrones salen del suelo al lado, tío. Tiene un cargador más grande. Un poquito más grande. Y una cadencia que flipas. Insta kill. Esperarse. Recargar las armas. Ahora cogemos insta kill. Y nos hinchamos. Ah, pues ya vamos por la mitad. Ah, que hay que sobrevivir. ¿Teninta rondas? No. Si no hay que aguantar. Hay que tener... Treinta mil para pasarnos el juego. ¿Por qué? Porque es para terminar el juego. Ah. O sea que Bimbo va a ser otra caja de ahorro. Puede ser. Le faltan quince mil. Sí, munición, munición, munición. Voy. ¡Boom! ¡Cabum! 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 Matando a Homer Simpson Cerebro No tiene cerebro Ah mira, he dejado uno sin pieza Que llego a los 20.000 en esta ronda Por si luego queréis Oh my goodness A ver, confirmamos 20.000 Parece que se está jartando Confirmamos Le cabe una pelea de nosotros Le va a hacer un cargador Un cargador Oh shit Yo Y me la he comido yo mismo Hay un tuyido, déjalo Sí, sí, sí Lo he dejado posta Me ha dado daño, ¿no? Me ha dado daño Lo mejor es que podemos comprar las balas Necesito munición Pues aquí 4.500 Las balas 4.500 Claro Son balas mejoras Las virgins Ah bueno, hostia, caro No, esto cuesta Dice F2Bi Amo Mil Mil, perfecto No he caído en eso, tío Sí Me da una pistola De verdad, tío Ya está, ya no compro más nada Si es que me quitan las ganas Ladrones Sois unos ladrones ¿Tenéis el espiscola comprado? Sí ¿Esta puerta qué hay aquí, tío? Vamos para acá Es que No, es que le he dado Y he escuchado el Digo, hostia Que se va a activar Y me voy a quedar aquí solo Vale, pues Vamos a matar, mira Sí Vamos a bajar Se murió Y se marchó En su barco le llamó ¿Quién llega a los 30.000 puntos? ¿Qué es lo que hay que hacer luego? Espérate, me estoy hablando los dos ¿Qué me has dicho? ¿Cuándo se llegaron a los 30.000 puntos? 30.000 puntos y hay que ir a la puerta de Bart Simpson A la puerta de Bart Simpson El coche yo lo podía poner mejor, la verdad De pintadito mejor No me quedan balas Cómprate, cuesta a mí la munición Qué bueno Qué tema ha dado Y la munición también O sea Espera un momento, un momento Puedo mejorar Estoy con la misión interrumpida No sé si No lo sé Cógela ya No sé Ahora mismo no puedo hacer nada O sea, estoy parado Y todo el rollo Pero Tienes casi el mismo ping que yo No, pero un poco Joder, tío, ¿en serio? ¿Se te ha caído? No, no Estoy en plan con el interrumpido Y no se me quita Me cago en los muertos, tío O sea, tiene que tirar un cable, ¿eh? Tiempo agotado Está tachado, ¿no? No, te pregunto, ¿no? Sí, sí, tachado Sí, sí Me pone a tiempo agotado Sí, tachado Aquí tengo un insta-kill, ¿eh? Cógelo, cógelo Sí, falta ahí Que para noya, tío Se te ha ido en medio de la partida, tío Yo, yo, yo Rubén, lo tengo que juntar a los dos O munición Tira, tira Dispara, dispara Sí, sí, sí Me faltan 5.000, ¿eh? Sí, pues ahí voy a aguantar Corre rápido ¿Qué coño? ¿Que ha salido un perro? ¿Un perro, no? Se ha explotado ahí algo Parece que es un perro Bueno, me faltan muy pocos Aguantas, aguantas Yo tiré ahí un mono Eh, que no ha tirado el mono Tíralo, tíralo Madre mía Por las palas ¿No tienes más monos? Sí, tengo otro No te creo Sí, me han rodeado Tira otro, tira otro por ahí si puedes Lo tengo, lo tengo Tienes poquitos ya, ¿eh? Creo que lo suficiente para hacerme los puntos Sí, creo que sí Reviveme, reviveme Antes he matado todos Oh, 30.000 Revive, que te queda solamente uno Corre Corre ¿La pasamos? Espera, espera, espera Déjame cargarla Dale ya Dale ya, dale ya ¿En serio? ¿Quién me mueve? ¡Oh! ¡La artillería! Ya no he ido la pala Pues nada No lo hemos pasado Ustedes llegaron 18 rondas Oh, Dios mío ¡Rondas! Oh, Rondas You survived 18 rondas 18 rounds ¿No? ¿No es así? Es round Rounds, sí ¡Qué grande! ¡Magnífico! Los Simpsons completados